¿Por qué un grupo de jóvenes plantó arbolitos en los baches? Sí, en protesta contra la inacción municipal. Mira un poco qué lindo. Pero pueden echar raíces esos baches, esos arbolitos ahí. Bueno, hartos de la falta de respuesta municipal ante el mal estado de la avenida San Antonio. De esta ciudad, un grupo de jóvenes plantó arbolitos en los baches para visibilizar los pozos que se formaron en las calles. Los manifestantes analizan cerrar la avenida si la municipalidad de San Antonio no acelera los trabajos de bacheo. Hablábamos con Nicolás Méndez, uno de los jóvenes que hacían esta peculiar protesta. Estamos de esta manera señalizando, de esta manera estamos señalizando para que la gente pueda empezar un poco a esquivar estos baches por la poca iluminación que tenemos también en esta zona. Entonces, nos autoconvocamos con los jóvenes y dijimos vamos a ir a poner lo que la comunidad tanto está reclamando. Es más, está enfrente de una institución que es el IPS. De verdad, no me quiero imaginar cómo sería cuando una ambulancia tenga que pasar con urgencia o tenga que venir para poder ingresar al IPS y de estos baches. El pobre lesionado, el pobre enfermo tendrá que volver a consultar o algo por el estilo porque de esta manera no podemos nosotros circular por esta avenida.